Prepárate para descubrir todo lo que necesitas saber sobre expresiones de tiempo en After Effects más allá de la mítica expresión Time. En este video aprenderás a utilizar diferentes expresiones para que puedas calcular, medir y ajustar los tiempos de tus animaciones de forma dinámica y sencilla. Finalmente aprenderás a sincronizar los tiempos de tus composiciones anidadas. Esto y mucho más, así que quédate que esto va a estar genial. Ok, vamos a iniciar desde la base, la cual obviamente es la muy conocida expresión Time. Para explicarte cómo funciona esta expresión, voy a agregarla en la propiedad texto de origen de una capa de texto. Básicamente esta expresión nos devuelve el tiempo actual en segundos de nuestra composición. Es decir, en el segundo 0, Time va a ser 0, en el segundo 1, Time será 1, en el segundo 2, Time será 2 y así sucesivamente. Como esta expresión muestra el tiempo en segundos, cuando tu composición supere el minuto de duración, Time seguirá contando el tiempo en segundos y no en minutos como lo haría el TimeCut de la composición. No cometas el error de pensar que la expresión Time y tu código de tiempo son lo mismo. De hecho, si te vas a los ajustes de composición y cambias el código de tiempo de inicio, para que en vez de 0 inicie en un tiempo diferente, por ejemplo en 5 segundos, fíjate que aunque en el inicio de la composición el código de tiempo muestre 5 segundos, la expresión Time sigue mostrando 0 y continúa su flujo normal estando completamente desvinculado de lo que muestre tu código de tiempo. Todas las expresiones que te voy a mostrar en este video funcionan bajo la lógica de la expresión Time. Ahora, como la expresión Time se anima de forma lineal y continua, es común utilizarla para hacer este tipo de animaciones, es decir, animaciones lineales y continuas. En este caso, tengo dos líneas de trazado superpuestas, solo que a la línea gris la he dividido con guiones, y con la propiedad desplazamiento puedo agregarle movimiento a estos mismos. Así que justamente voy a aplicar la expresión Time dentro de esta propiedad. Si reproduzco la composición, prácticamente el movimiento es imperceptible, ya que como Time cambia una unidad por segundo, estos guiones se están desplazando un píxel por segundo. Voy entonces a multiplicar Time por 100, y ahora se están desplazando 100 píxeles por segundo. Si quisiera que este desplazamiento fuera en dirección contraria, lo único que debo hacer es cambiar el signo de cualquiera de los dos valores. Pero ahora vamos a hacer algo más interesante, porque de hecho el potencial de Time y del resto de expresiones de tiempo está realmente en utilizarlos como parámetros de otras expresiones. Así que he agregado otra línea, y con un recortador de trazados puedo modificar el progreso de esta barra. Para animar esto voy a utilizar la expresión Linear, que de hecho tengo un video en este canal donde te explico dos formas adicionales de cómo utilizar esta expresión aparte de utilizarla para generar animaciones. He creado las variables t, tmin y tmats para que sea más fácil de entender lo que se viene a continuación. El valor 1 de esta animación sería 0, y el valor 2 sería 100. La variable t sería time, la variable tmin sería 0, y la variable tmats sería 2. Es decir, esta barra se va a animar de 0 a 100 desde el segundo 0 al segundo 2. Ahora bien, vamos a empezar a referenciar el tiempo de la composición de forma relativa. Si yo quisiera que esta animación se realizara desde el segundo 0 hasta el final de la composición, lo que voy a hacer es referenciar la propiedad duración de la composición, y esto lo hago escribiendo thisComp.duration. Ahora la animación va desde 0 hasta 10, pero si cambio la duración de la composición, seguirá yendo hasta el final de esta, sin importar cuál sea su duración real. Ahora, si quisiera que la animación se ejecutara hasta la mitad de la composición, no tenemos una expresión para referenciar este punto intermedio, pero es muy sencillo conseguirlo dividiendo Duration entre 2. Ahora la animación va de 0 a 5, y nuevamente, si cambio la duración de la composición, todas las expresiones se actualizarán. En este caso, ahora va desde 0 hasta 2.5. Hasta aquí todo muy bonito, pero algo negativo de utilizar los tiempos de la composición es que está completamente desvinculado de las capas. Si yo empiezo a modificar el tiempo y duración de esta capa, fíjate que la animación se reproduce de forma independiente. Incluso si la llevo hasta el final, prácticamente no hay una animación visible. Entonces, más bien lo que yo quiero es que la animación inicie en el punto de entrada de la capa y finalice en el punto de salida. Para hacer esto, voy a utilizar las expresiones In Point y Out Point. Ahora sí, la animación va desde el inicio de la capa hasta el final de la misma, que en este caso sería desde 7 hasta 8.9 segundos. Y si muevo la capa, la animación se desplazaría con ella, ya que el punto de entrada y el punto de salida se actualizan en tiempo real con la capa. Ahora, ¿cómo puedo hacer para animar esta barra desde el in point hasta el out point, pero de una capa diferente? Por ejemplo, el punto de entrada y salida de esta capa de texto. En este caso, la lógica sigue siendo la misma, solo que primero vamos a referenciar la capa y luego punto in point. Y lo mismo para el out point. Fíjate que ahora, aunque la barra está visible durante toda la composición, la animación solo inicia desde el punto de entrada de la capa de texto y finaliza en su punto de salida. Aparte de las capas y las composiciones, hay otros elementos de los cuales podemos recuperar sus tiempos. Específicamente estoy hablando de fotogramas claves y marcadores. Si el fotograma clave se encuentra dentro de la propiedad que contiene la expresión, basta con escribir key y entre paréntesis 1 para llamar el primer fotograma clave. Y para obtener su tiempo, escribimos punto time. Si el fotograma clave se encuentra en una propiedad o capa diferente, primero referenciamos la propiedad y la agregamos al inicio de key. De esta forma, la animación inicia en el punto de entrada de la capa y finaliza en la ubicación del fotograma clave. Puedes estar pensando que no tiene lógica utilizar fotogramas claves si estamos animando por medio de expresiones, pero ten en cuenta que solo estoy utilizando el tiempo del fotograma clave más no su valor, ya que los valores de la animación los está estableciendo la expresión linear. E incluso, estos valores podrían estar determinados por unos controles de expresiones, lo que haría que la animación fuera mucho más dinámica. Ahora, para utilizar el tiempo del marcador como valor de mi animación, la dinámica es básicamente la misma. Lo único que cambia es la propiedad, que en este caso, debo referenciar la propiedad marker, la cual no es visible dentro de la estructura de las capas, pero que la puedo referenciar a través de la capa y luego punto marker. También puedo utilizar marcadores que no estén en la capa, sino en la composición, simplemente referenciando la propiedad marker directamente en la composición. Ahora bien, si jalamos cualquiera de estos marcadores presionando la tecla Alt, podemos cambiar su duración y obviamente este valor también lo podemos recuperar mediante expresiones. Siendo así, Key.Time seguirá marcando el tiempo o punto de entrada del marcador y Key.Duration devolverá su duración. Entonces, para obtener el punto de salida del marcador, bastaría con sumar su punto de entrada más la duración del mismo. Para finalizar, vamos a ver cómo podemos sincronizar los tiempos de las composiciones anidadas. Así que voy a arrastrar mi composición anterior a una segunda composición. Lo que me interesa aquí es tener este número de porcentaje fuera de esta primera composición. Así que voy a entrar en ella, Control-X para cortar la capa, vuelvo a la composición 2 y Control-V para pegar la capa. Evidentemente, esto me está generando un error de expresiones ya que esta capa contiene una referencia relativa a la composición 1 y para solucionarlo voy a hacer una referencia absoluta. Ahora sí tengo la expresión funcionando aparentemente de forma correcta. Sin embargo, si comienzo a desplazar estas capas en el tiempo de la composición comienzan los dolores de cabeza. Fíjate que al inicio de la composición el texto ya está mostrando 29 y debería estar mostrando 0 y justamente alcanza el 100% cuando debería estar en 71. Y esto es así porque cada composición maneja su tiempo de forma independiente. Como puedes ver, la composición 1 inicia su tiempo justo en su punto de entrada y ese desfase de tiempo entre la composición 1 y la composición 2 es el que está generando el problema porque la capa de texto está recuperando el valor en un tiempo determinado y la composición 1 está mostrando este mismo valor en un tiempo diferente. Para solucionar esto vamos a recuperar ese valor en la capa de texto incluyendo ese desfase de tiempo así que voy a crear una variable llamada valor donde voy a dejar la referencia al valor que estoy tomando de la composición 1 y ahora le voy a decir valor punto value at time y aquí es donde voy a agregar ese desfase. Como ya sabes el parámetro por defecto de value at time es precisamente la expresión time voy a agregar una variable llamada desfase y puedes estar imaginando que ese desfase está determinado por el in point de esta capa así que vamos a agregar precisamente eso ahora como parámetro de value at time voy a decir time menos el desfase solo sería redondear este valor para que no muestre los decimales y ahora aunque los tiempos de las composiciones siguen siendo diferentes los valores son los mismos sin embargo todavía no cantes victoria ya que si recortas el tiempo de entrada de esta composición todo se vuelve a descontrolar y esto pasa porque estás cambiando el in point de esta capa sin embargo el tiempo de la composición se mantiene por lo tanto se sigue generando un desfase así que la solución no está en utilizar el in point más bien de alguna forma debemos recuperar este punto semi transparente de la composición 1 que es precisamente donde sigue empezando el tiempo de esta composición esto lo podemos solucionar de dos formas la primera es utilizando la propiedad start time que es precisamente el tiempo de inicio de esta capa esto es start time y esto es in point son propiedades diferentes así que vamos a nuestra expresión y en vez de in point vamos a decir start time ahora si los valores se sincronizan sin importar donde esté el in point puedo mover incluso la capa y los valores siguen estando sincronizados y la segunda forma es utilizando el método source time que básicamente devuelve el tiempo de origen de esa capa o composición así que voy a colocar por acá en la referencia de la capa el método source time ten en cuenta que tiene dos paréntesis al final y es obligatorio colocarlos esto lo voy a llamar ese time y en value time en vez de utilizar el tiempo de la composición actual voy a utilizar el tiempo de esa otra composición source time te va a ser muy útil si necesitas hacer múltiples referencias al tiempo de esa otra composición por ejemplo en una expresión linear en vez de utilizar time como parámetro t puedes utilizar source time y ahora esta animación se ejecutaría del segundo 0 al segundo 1 en el tiempo de la composición anidada y no en el tiempo de la composición actual espero que este video te haya sido de mucha ayuda si fue así regálame un like comparte y suscríbete para poder seguir creando contenido como este no siendo más nos vemos en la próxima en la próxima chau